Yo, I don't give a fuck what they think about me I'ma be rich, I'ma die trying, you heard? It's hot boy La muerte le he visto llegar pero suele pasar porque no es mi momento Hay prendas de más dinero pa' gastar y como lo hacemos no me arrepiento Antes que sea tarde mejor que se unan porque sé que este es mi momento Mi vida es un odiante y por eso paramos contentos Rezo y un amén, hoy salgo pa' la calle sin tiempo a volver Lo tengo que hacer, tengo gente que depende y no puedo perder Dios perdóname si alguna falta cometí en el ayer Pero a mis enemigos lo he visto venir y a ninguno le he ido muy bien We started from the bottom, now we here Vamo' sonando sin un record deal Red bottom, big bill Se siente bacano, nigga, how we feel Heria' tienen que fumar, they gotta chill O sea, amo' solo, pa' buscando el mío A veces me siento solo y adicto a los peos Porque sé que algunos que me rodean no son real, pero fuck no Mi problema lo resuelvo solo y con la que cargo en el pantalón Antes no tenía ni uno, pero ahora me sobran la Louis Vuitton El cuello frisao, pero vivo y trapeo en el calentón Se nota que hizo aquel tajón y ahora que eso no quiere poner atención Rezo y un amén, hoy salgo pa' la calle sin tiempo a volver Lo tengo que hacer, tengo gente que depende y no puedo perder Dios perdóname si alguna falta cometí en el ayer Pero a mí se me lo evito mejor, tú lo he leído muy bien Antes yo estaba atractivo, pero ahora estoy activo Y a los carros que me muevo deportivo Cuando salgo me persino, de todo el mundo yo me cuido Mi diamante llama en pila de enemigo Cinco mil más drip con recibo Me quieren parar, pero sigo Le doy gracias a Dios que estoy vivo Que me compré mi glow y mi cadena de zafiro Hicimos un movimiento, este es mi momento Si salgo con ella bajo el asiento No creo en gente, no siento En mucho lo que he hecho y de nada yo me arrepiento De mí quieren hacer cuentos, yo tengo que estar atento Yo me hago millo, muero en el intento O no sé ahora que están a tiempo Yo apuesto que me apoya todo el mundo si me ausento Rezo y un amén, hoy salgo pa' la calle sin tiempo a volver Lo tengo que hacer, tengo gente que depende y no puedo perder Dios perdóname si alguna falta cometí en el ayer Pero a mis enemí lo evito venir y a mí no le digo muy bien No fuera por el reguardo y quizá yo te hubiera muerto Tanto sufrimiento no puedo dejar la perco Trata de robarme lo mío, tiro, te suelto Antes no cocinaba, ahora yo soy un experto Yo cuida mi espalda y me cuida del encubierto Me salió el guarante cruzando el aeropuerto Me cerran el punto, tú sabes que eso no es cierto Pasa por el bando, manito, que eso está abierto Como sobrevivo en esta vida, me juzgan, dicen que soy un criminal Tengo gente que depende de mí, ya tengo que hacerlo, no puedo parar Los enemí me quieren matar y los federales trancar Mi abogado contra el fiscal, esta guerra va hasta el final La muerte le evito llegar pero suele pasar porque no es mi momento Ay, prendo de más dinero pa' gastar y como lo hacemos no me arrepiento Antes que sea tarde mejor que se unan porque sé que este es mi momento Baby, eso es un odiante y por eso paramos contentos Rezo y un amén, hoy salgo pa' la calle sin tiempo a volver Lo tengo que hacer, tengo gente que depende y no puedo perder Dios perdóname, si alguna falta cometí en el ayer Pero a mis enemí lo he visto venir y a ninguno le he ido muy bien Rezo y un amén, hoy salgo pa' la calle sin tiempo a volver Lo tengo que hacer, tengo gente que depende y no puedo perder Dios perdóname, si alguna falta cometí en el ayer Pero a mis enemí lo he visto venir y a ninguno le he ido muy bien Don H, aprendete ese nombre, you heard John Hefe, I, Neni, The Hitmaker ETA, Monti Monti, Papiá